Y si Dios quiere, se va a poder lograr, en donde estamos solicitando una moto niveladora, una retroexcavadora, una bucat chica, una camioneta Hyluk y un camión atmosférico y un centro cultural que es a través de un plan de nación que lo estamos solicitando, a su vez también a través de un programa Argentina Hace, se está solicitando la refacción de la plaza 9 de Julio de Villa Rural del Palmar, el arreglo de los 35 baches que hicimos un relegamiento nosotros acá en Quitiripi, otros ya no son baches, pasan a dejar ese bache, hay que hacer de nuevo la cuadra de asfalto, y también 5.000 metros de vereda para poder conectar en algunas partes del centro, el microcentro e instituciones para que se puedan hacer las conexiones que están faltando. También se solicitó la iluminación del acceso Juan Domingo Perón a través de un plan que se va a hacer a través de Sechev, en donde van a hacer la reparación, no el recambio de LED, nosotros estamos viendo si podemos comprar a través del municipio, pero sí con Sechev de la provincia para hacer la reparación de todo el equipo y volver a iluminar lo que es Juan Domingo Perón. También se está gestionando, que no me quiero olvidar, con respecto al hospital, hay una posibilidad que se reforme, que sea como una, para que la gente entienda, como una terapia intermedia, digamos, que es un equipamiento que va a llevar tiempo, por supuesto que es algo que no se va a hacer el día a la noche, pero por supuesto que es muy importante para nuestro hospital, que es una terapia intermedia, que es importantísimo. Y bueno, lo otro es que recuperamos el parque automotor, esta semana, si Dios quiere, sale el camión que se trajo de resistencia ya a poder realizar la tarea de distribución de agua, que se va a dejar pura y exclusivamente eso para la distribución de agua, que el agua está escaseando tanto en la parte sur como en la parte norte, la verdad que la gente la está pasando muy mal, tenemos un solo camión y si Dios quiere, a partir de hoy, todavía no tuve contacto con el señor José Losís, que es el secretario de Obras Públicas, pero creo que ya está para salir hoy a la calle, así que bueno, es muy importante también eso, que recuperamos otro vehículo importantísimo para poder trasladar agua. Así que, bueno, son obras que a lo mejor por ahí no las contamos, como vos decís Julio, obviamente todo el tiempo se habla del COVID-19. También comentarte que se hizo la gestión y fuimos, y también tenemos casi el 70% de la aprobación de un centro de salud para la región de La Tambora, un centro de salud nuevo. También el destacamento policial para El Paradisal también se pidió, este casi está prácticamente aprobado. Y en el espacio verde se pidió también una pequeña obra, viendo que nosotros tenemos más de 80 y pico artesanos de nuestra región, acá al local le hemos solicitado también al ministro Tallara de poder hacer lo que hizo Machay, es decir, esas exhibiciones que están sobre la Ruta 16, que también el proyecto está aprobado y se está haciendo con un empresario acá que es Boyle, quien va a realizar esa obra también, que va a ser también importante para los artesanos. Así que, bueno, son cosas que por ahí no las contamos, porque obviamente, como voy a decir, está el COVID todo el tiempo, pero sí quiero decirles que nosotros estuvimos trabajando todo el tiempo en esto e hicimos las gestiones, hay cosas que están aprobadas, hay cosas que no, pero sí están hechos los pedidos. Y por supuesto, después de la obra más importante, que el gobernador en comunicación hace 10 días atrás me dijo que en agosto se estaría nuevamente haciendo la firma de convenio para que se empiecen las 34 cuadras de asfalto, y más la refacción de la Plaza de Vita, que eso me confirmó el gobernador que sí se va a realizar, que por supuesto, por todo el tema de la pandemia, se volvió a atrasar, pero que Barranquiera ya comenzó, Castelli creo que también comenzó ya la obra, faltaría Quitiripi y Charata, creo que veamos las otras localidades que están en buena espera para que comience la obra. Cuando usted recién anunciaba obras de proyectos que se presentaron a la Nación, ¿escuché mal de un pedido de un centro cultural? De un centro, sí, nosotros lo que estamos pidiendo es, más que nada, nos van a dar, digamos, no un centro cultural, sino, claro, es un salón de uso múltiple. Y lo otro que pedimos es la refacción del centro cultural, falta de iluminación, o sea, del nuevo que está por acá de San Martín, que está con algunas dificultades, y estamos pidiendo que se arregle, porque nosotros en este momento no tenemos iluminación en lo que es la parte de la sala, porque se ha quemado todo, y obviamente estamos pidiendo llamar al gobierno que no es una mano en ese contexto. ¿Ese salón de uso múltiple iría ahí en el mismo lugar? ¿Cómo o dónde sería? No, el salón de uso múltiple, sí estamos viendo si lo hacemos, digamos, acá en lo que es en alguna parte excéntrica de Quitiripi, o en el barrio Macarena, en conjunto con un movimiento social que se haría mano de obra, digamos, para que puedan aquellos construir, y de ahí de esa manera distribuir actividades dentro de ese centro cultural que puedan beneficiar para aquellos que tengan microemprendimiento.